y me encanta el mar me encanta yo como que me desconecto en el bar y me dedico a hacer lo que es mi trabajo y lo disfruto toda la vida ha sido así desde mí empecé a trabajar de 7 años con mi padre salía a acompañarlo a ayudarle a trabajar porque éramos una familia de nueve hermanas y la vida era difícil claro en mi trabajo pero también es mi pasión en esos tiempos 20 años atrás había mucho más no había aldeis no habían vía mucha gente que dependía de la ingucha pesquera vivimos peligrar esta forma de vida que ahí tomamos medidas se tomaron medidas que nosotros antes eran impensadas ahora nos botamos lo que es un curel si no nuestro buque no tiene la capacidad de traerlo en el buque del vecino de la empresa del vecino lo puede traer por los últimos cinco años hemos tenido una abundancia que no vivíamos de los años 90 y eso es envidiable y está a la vista por los estudios científicos de todo el mundo las mayores especies que vemos efectivamente el lobo de mar no saben lobo llegan a comer el recurso pero muy pocas veces se enreda en la red y no hay mortandad de los marinos ojalá sigamos en esta senda porque es un bien para todos porque hay trabajo también para la comunidad que es coronel una ciudad y empujante y el sector pesquero es importante en la economía